Finalmente fue imputado el chofer que iba al mando de esta unidad de buses Ahumada Internacional. Estamos hablando de Víctor Raúl Gómez, que fue acusado formalmente de homicidio culposo agravado por tratarse de más de una víctima fatal. Recordemos que este delito conlleva de 3 a 6 años de prisión, pero hay que aclarar que es una calificación que puede verse modificada a partir de pericias mecánicas y del tacómetro que solicitó la fiscal que instruye en el caso, estamos hablando de Liliana Giner, como así también del impacto que puedan tener las declaraciones de los sobrevivientes que aseguran que el chofer se quedó dormido e iba a exceso de velocidad. Iba muy rápido. De ida llegamos allá a Santiago a las 4 de la mañana. Nunca a nosotros nos llamó la atención porque jamás hemos llegado tan temprano. Y se lo llevó la policía, ya se lo había llevado detenido y dijo que lo disculpáramos, que se quedó dormido. Varios veces dice que le sonó la chicharra y que uno de los muchachos que iba adelante le había dicho al chofer que bajara la velocidad y no le decía caso. Mire, dice, te vas quedando dormido. No, dice, ya, ya, ya lo arreglo. Mire, dice, tengo un speak, te paso un speak para que te despertés. No, no, dice, si no me voy quedando dormido. Y ahora han andado 5 kilómetros más y pasó todo lo que tenía que haber pasado. Uno de los choferes, el que iba manejando de Santiago a aduana, iba hablando con él y él me dijo así, que estaban reventados, que no habían descansado nada. Llegaron a las 10 de la mañana y lo volvieron a llamar para seguir otra vez en camino. Estos eran los testimonios, Sofía, de algunos integrantes del pasaje, como este caso de Hernando Donoso y el papá de uno de los sobrevivientes y los hermanos y los parientes que fueron reconstruyendo los últimos minutos. Será determinante el peritaje realizado por la justicia para poder, con precisión clara y absoluta, poder saber si el chofer o los choferes habían viajado desde Mendoza hacia Chile en esa misma jornada, habían descansado el tiempo que determina o no, no se sabe, pero a las muy pocas horas regresar con la misma unidad hacia territorio argentino. ¿Hay algo para decir al respecto? Lo único que hay que decir es que se está esperando también a lo que estás mencionando el resultado toxicológico, porque hasta ahora lo que ha develado el análisis de sangre es que no había consumido alcohol, es decir, no estaba alcoholizado al momento del vuelco, pero resta aún ver si había consumido algún estupefaciente como si se ha dado en otras situaciones similares. Otra consulta, el chofer que quedó detenido e imputado, era el que iba manejando la unidad en ese momento. Efectivamente. Y el otro chofer recuperó su libertad. Quedó en libertad, estamos hablando concretamente de Cristian Sereda Castillo, que ya inmediatamente recuperó la libertad, porque iba en ese momento como acompañante, así es que no tiene ningún tipo de incidencia en lo que ocurrió. Prestará declaración indagatoria y de sus dichos seguramente podrá desprenderse gran parte de lo que se entiende pudo haber ocurrido. Así es, efectivamente. Pero si te parece ahora, vamos a recordar un poco qué es lo que pasaba en el día de ayer. Una noticia que nos despertó muy temprano, alrededor de las seis y media de la mañana, que implicó un gran operativo sanitario, pero primero escuchemos las voces de los protagonistas. Él dijo, me quedo en mío, llegó la policía, dijo, me quedo en mío, y no agachó la cabeza como de culpa. El bus se pone a temblar de una manera muy brusca. Yo agarro a mi hijo, agarro a mi esposa, y de repente el bus agarra y se va de costado. Estaba durmiendo, escucho un golpe o un freno, no sé lo que era, y siento gritos, no, 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 y cuando siento que cae el micro sobre la ventanilla donde yo estaba apoyado. Sentí que la persona que estaba al lado mío pasó por encima mío, me desperté, ya el micro ya iba de costado en el risco para abajo, y bueno, yo afortunadamente quedé en eso porque quedé colgado del cinturón de seguridad. Lo primero que hice a ver a mi novia, le dije que no gritara, que se calmara. Traté de agarrarme de cualquier lado porque estaba arriba, dado vueltas. Yo salgo y me voy a la parte de la rueda, y ahí es donde me largué el llanto y me dio la crisis porque vi al niño de 10 años con el cráneo partido. Le liberé sus piernas debajo del bus, lo cargué en mis brazos, oré con él, le expresé el amor que yo tenía hacia él, el amor que Dios tenía hacia él también, para que si había algo de conciencia en él, él pudiese estar, ir al descanso tranquilo. Yo ya estaba sacando algunos pasajeros y viene el chofer del colectivo y me pasa la bebé en los brazos. Entonces yo me retiro y la nena, bueno, dio un suspiro grande y se quedó ahí. Desde anoche cuando dábamos a conocer a través de nuestros flashes dominicales el trabajo que habíamos realizado durante la jornada del domingo, el testimonio de ese papá diciendo que había tomado entre sus brazos a su hijo y había orado junto a él por si le quedaba una partecita de conciencia. La verdad que eso te parte en 20.000 pedazos el alma, entendiendo que muchos de los que dieron su testimonio, Sofi, compartimos esto con la gente, algunos señalaban que estaban atados en el momento del accidente y que esto es indudablemente la utilización del cinturón de seguridad les había permitido dar un testimonio bien entero, bien consciente de lo que había ocurrido. El mismo subsecretario de Salud, Oscar Sagar, destacó esta toma de conciencia y de que la mayoría de los pasajeros habían usado el cinturón de seguridad y bien lo reflejaban incluso los testimonios. Lo que ha sucedido también puede ser, en el caso de los menores de edad, es que el cinturón no haya logrado cumplir su cometido. Ajustarlo completamente. Exactamente, ese es uno de los puntos que se está investigando. Pero concretamente sí permitió salvar muchísimas vidas y de hecho por eso hoy estamos hablando de una tragedia que se cobró tres vidas y no las demás personas. Hacías mención recién al testimonio del papá, este fue un testimonio durísimo que nos dieron en el hospital Noti, es el papá del nene que falleció y a su vez que tiene internado aún hoy en el hospital Noti a su menor, a Uriel. Pero además debemos decir que, y afortunadamente, los ocho pacientes que hoy permanecen hospitalizados, estamos hablando puntualmente de cinco personas que están en el hospital Lago Mayore, dos en el central y este pequeño que decíamos en el hospital Noti, evolucionan favorablemente. Y según destaca las autoridades, fue gracias al cinturón de seguridad, fue gracias al operativo sanitario rápido que se montó, se dirigieron ambulancias de Luján de Cuyo, de Uspallata, de Orcones, y también hay que destacar la asistencia psicológica. La evolución ha sido favorable, no hay ninguno que en este momento tenga una situación de gravedad extrema. Gracias a la rapidez que se hizo el operativo, sobre todo las dos personas que se encuentran en terapia, fueron ingresadas rápidamente a quirófano, en donde se le hicieron las intervenciones quirúrgicas correspondientes. Los demás pacientes llegaron en buen estado general. Estaban lúcidos, estaban conscientes, con la atención y la concentración conservada, y todos presentaban hipernecia del hecho que consideramos traumático, es decir, del hecho vivido, porque en general parece que todos iban muy cerca de los chiquitos que fallecieron. Un aumento de la memoria de recordación, ¿sí? Todos presentaban lo mismo, como que el hecho en sí vivido, y bueno, todos decían, estoy shockeado en este momento. Lo que sí hoy por lo menos presentaban la mayoría, es que en el sueño había habido alteraciones, había habido pesadillas, que es previsible, o ahí se presentan flashbacks. Bien, ahí teníamos el parte médico. Seguimos avanzando, placas en pantalla, las tragedias, esta historia de la Ruta Internacional Nº 7, la cantidad de víctimas fatales, la cantidad de heridos. Y el número sorprende. Menos de dos años se han registrado en Alta Montaña 40 muertos, 40 muertos, vuelvo a repetirlo. 86 heridos y hay dos personas condenadas. Cuando hablamos de tragedias en Alta Montaña, ¿de qué estamos hablando? En la siguiente placa la vamos a ir repasando. Estamos hablando concretamente de lo sucedido. En el caso de Turbus, en febrero del 2017, la mayor tragedia vial de nuestra provincia, donde se cobraron la vida de 19 personas, fue Estaloterneros, en San Rafael, que tuvo lugar en junio del 2017. El caso de Meltour, Meltour Viajes, que fue en febrero de este año, apenas comenzábamos el 2018. Y ahora la tragedia de buses Ahumada Internacional, que está en plena investigación. Digamos por otra parte, y en la primera placa señalábamos dos personas condenadas. Ahora vamos a eso. Es que aquí se ha hecho justicia, porque quienes conducían esas unidades, precisamente, la ley les ha caído con su peso. Fueron condenados a partir de los juicios que se desarrollaron aquí en la justicia provincial. Y el primer juicio, y que marca precedentes, es precisamente el de Turbus, donde se condenó a 20 años de prisión a Francisco Sanueza, un chofer, justamente, de origen chileno, donde se comprobó, en este caso, que iba a alta velocidad. Se comprobó con las pericias mecánicas, las del tacómetro, y las declaraciones de testigos, de sobrevivientes. Obsérvese que en la Cuesta de los Terreros también está la alta velocidad como denominador común. En la de Meltour, la alta velocidad con mezcla de consumo de drogas. Así lo determinaron las pericias. Y en el de Ahumada, estábamos investigándolo todavía. Salvedad para hacer. En Cuesta de los Terreros, el chofer murió. Por eso la causa judicial quedó así. Se extingue. Exactamente. En el caso de Meltour, también recientemente condenado, el chofer, Leonel Quiroga Morales, a 14 años de prisión. En ambas condenas, se entendió que hubo un homicidio simple con dolo eventual. No es la calificación que ahora se está aplicando. Nos quedamos con esta pantalla al completo. Este es el número. Por favor, director. Porque este es el número. Este es el número que nos debe impactar y el que nos debe poner. Ponela, por favor, a pantalla completa, porque de esta manera vamos a poder tomar real dimensión. Sofía. Efectivamente. Estamos hablando de 40 muertos en menos de dos años. Y si recordamos rápidamente, entonces, 19 víctimas fatales en Tour Bus, 15 víctimas fatales en otra de las tragedias. Y hoy estamos hablando de una mujer, dos niños y una mujer embarazada también. ¿Vale la aclaración? Sí, señora. Muchas gracias, Sofía. Vení. Vamos para este lado del estudio. Nos apoyamos en la lectura de Diario El Sol. A esta hora, una de las víctimas del accidente denunció el robo de 2.000 dólares. Leemos una crónica desarrollada por Ezequiel Ferreira durante la tarde de este 24 de diciembre. Se trata de Carlos Calderón, quien resultó herido y perdió a su mujer y a su hija de tres años en el siniestro ocurrido el domingo. El dinero, señala Calderón, estaba en una riñonera y desapareció, según señala y consta la denuncia en sede judicial, en el hospital de Uspallata. Le devolvieron el bolso, pero sin sus pertenencias. Dicen que Calderón, oriundo de Perú, sufrió las consecuencias de este vuelco directamente. Era el marido y el padre de las dos mujeres que fallecieron en el siniestro vial. Estamos hablando de Maritza Ramos Chana, de 35 años, embarazada ella, y de Mie, de 3 años, respectivamente. Y de acuerdo a la información a la que accedió Diario El Sol, la historia del robo tiene su inicio cuando Carlos Calderón fue trasladado al nosocomio porque presentó algunos trasmatismos en una de sus piernas. El dinero lo llevaba en una riñonera. Dicen que desapareció. Lo que indudablemente también es sujeto de otra investigación judicial pertinente.